La sesión solemne del Consejo Municipal de Miraflores, al conmemorarse el centésimo, nonagésimo, séptimo aniversario de la independencia del Perú. Saludamos la presencia del señor Jorge Muñoz Guelles, alcalde de Miraflores, señoras y señores regidores, señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú, señor Contralmirante César Colunge Pinto, señor Mayor General FAP Oscar Velarde Núñez, señor General de Brigada Luis Rojo Alzamora, señor Coronel Policía Nacional del Perú Eduardo Baca Cornejo, señor Augusto Bertel Montori, señor Alonso Cueto Caballero, señor Osvaldo Catoni Ripamonti, señor Capitán de Navío Jorge Guerrero Lán, señor Alberto Bachman Trinzolini, gerente general de la Tiendecita Blanca Café Suiz, señor Jorge de Acuña Cuervas, presidente del directorio del Club Tenis Las Terrazas Miraflores, señores civiles, militares, policiales, señor Julio Marrique Sánchez Brenis, su prefecto de Miraflores, señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, señores representantes de instituciones educativas, culturales, políticas, cívico y religiosas, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, señores miembros del CCLD, distinguidos invitados, damas y caballeros. El 28 de julio de cada año, el Perú festeja un aniversario más de su independencia. Se recuerda que en el año 1821, el gran libertador don José de San Martín proclamó la independencia y libertad del Perú como nación. Actualmente, 197 años después, el Perú se posiciona de un lugar que destaca en toda su historia. El señor alcalde dará inicio a la sesión de solemne. Se abre la sesión solemne de la fecha y vamos a pedirle a nuestra secretaria general que se sirva a tomar la lista del caso. Señor Israel Orlando Cuñahuón Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Esteban Ligabriel. Señor Martín Marcial Bustamante Castro. Señor Jorge Alberto González del Riego. Señora Valia Barac Pastor. Al cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y continuamos con la misma. A continuación, los invitamos a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Perú. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Y antes niegue sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En sus iva los andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob. Al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Nos invitamos a tomar asiento, por favor. A continuación, tendremos la lectura del acta del Cabildo de Lima, pronunciándose a favor de la independencia del Perú, a cargo de la señora Patricia del Río Jiménez de Olavide, regidora de la Municipalidad de Miraflores. Buenas noches. Buenas noches. Acta del Cabildo de Lima, pronunciándose a favor de la independencia del Perú, el 15 de julio de 1821. En la ciudad de los Reyes del Perú, el 15 de julio de 1821. Reunidos en este excelentísimo ayuntamiento, los señores que lo componen, con el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta santa iglesia metropolitana, prelados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en oficio del excelentísimo señor general, en jefe del ejército, libertador don José de San Martín, del día de ayer, cuyo tenor se ha leído e impuestos de su contenido reducido a que las personas de conocida próbida, luces y patriotismo que habitan esta capital, expresasen si la opinión general se hallaba decidida por la independencia cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general para proceder a la jura de ella. Todos los señores concurrentes, por sí y satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú de la dominación española y de cualquiera otra extranjera y que para que se proceda a su sanción por medio del correspondiente juramento se conteste con copia certificada de esta acta al mismo señor excelentísimo y firmaron los señores el conde de San Isidro, Bartolover, su obispo de Lima, Francisco de Zárate, Simón Rábago, Francisco Valtes, Pedro de la Puente y siguen muchas firmas más. Muchas gracias. A continuación tendremos la proyección de video semblanza de la vida de los vecinos que serán distinguidos con la medalla cívica municipal. Augusto Bartle Montori, ingeniero de minas, egresado de la uni, con programas de postgrado en Harvard Business School y en Northwestern University. Como reconocimiento de sus logros profesionales, ha recibido los premios empresario del año 2001 del Instituto Peruano de Administración de Empresas y PAE, premio al logro institucional de la Sociedad Peruana de Ingeniería y hombre del siglo XX por la Universidad Nacional de Ingeniería. Alonso Cueto Caballero, egresado de literatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorado en la Universidad de Texas, periodista y docente. Ha sido autor de 17 libros, entre novelas, libros de relatos y ensayos. Tres de sus novelas han sido llevadas al cine por directores como Francisco Lombardi y Salvador del Solar. En el 2017, fue reconocido por el Estado peruano como personalidad meritoria de la cultura. Osvaldo Catone Ripamonti. Nació en Buenos Aires, Argentina. Se graduó como licenciado en filosofía y letras. Posteriormente, estudió arte dramático en Roma. En gira por América Latina, vino al Perú y se quedó enamorado de él. En 1973, volvió para quedarse. Desde entonces, han pasado 45 años y más de 150 obras, entre musicales, dramas, clásicos, óperas, ballets y otras coproducciones. Jorge Guerrero Lang, capitán de navío. Prestó 33 años de servicio a la Marina de Guerra del Perú. Sirvió en distintas unidades de la escuadra. Ha sido comandante del buque de la Armada Peruana Rodríguez y Coronel Bolognesi. Actualmente, es presidente de la Asociación Nacional Pro Marina del Perú y vecino del heroico distrito de Miraflores, donde promueve el civismo entre los ciudadanos. La Tiendecita Blanca Se fundó en Miraflores luego que don Alberto Bachmann, padre, llegara en los años 20 desde Suiza para encargarse de la panadería y pastelería del entonces nuevo hotel Country Club en San Isidro. Luego de hacerse un nombre, Bachmann invirtió su dinero en una serie de tienditas a las que al final le puso por nombre La Tiendecita Blanca. Alberto Bachmann, hijo, continúa con el legado de su padre desde los años 80, innovando constantemente en la gastronomía, manteniendo la calidad y buen servicio. Club Tenis Las Terrazas Miraflores. Fue fundado el 2 de marzo de 1918 por un grupo de jóvenes entusiastas miraflorinos. En sus instalaciones se han realizado actividades deportivas de renombre internacional y de sus campos han salido y saldrán deportistas de todas las disciplinas que continuarán brindando logros a nuestro país. Cien años de infatigable labor a favor de Miraflores y el Perú son prueba de ello. En honor a ello y con ocasión del 197 aniversario de la independencia del Perú, la Municipalidad de Miraflores resalta su papel como destacados vecinos miraflorinos y su constante trabajo en pro de la ciudad y nuestro distrito. Fue el video semblanza de la vida de los vecinos que serán distinguidos el día de hoy y para esto vamos a invitar a nuestro alcalde el señor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores para la imposición y otorgamiento de las medallas cívicas y entrega de diplomas. Vamos a invitar en primer lugar al señor Jorge Guerrero Lán medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de vecino ilustre categoría promoción al civismo nacional en reconocimiento su trayectoria militar profesional y promoción de los valores cívicos patrióticos en el bien de la sociedad peruana. Gracias. Fuerte las palmas para el señor Jorge Guerrero Lán invitamos al señor Augusto Bertel Montori recibe el día de hoy la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de ciudadano ejemplar categoría actividad empresarial en reconocimiento a su trayectoria profesional nacional y vocación y vocación de servicio en los rubros empresariales de minería y construcción en bienestar de la comunidad en general las palmas para el señor Augusto Bertel Montori invitamos al señor Alonso Cueto Caballero quien recibe la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de vecino ilustre categorías literatura ciencias y humanidades en reconocimiento a su trayectoria profesional su vocación de servicio y la formación educativa universitaria que imparten beneficio de la sociedad en general las palmas para el señor Alonso Cueto Caballero vamos a invitar al señor Osvaldo Catone Ripamonti quien recibe el día de hoy la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de vecino destacado categorías arte y aporte a la cultura en reconocimiento a su trayectoria artística y promoción de la actividad cultural en beneficio de la colectividad fuerte las palmas para el señor Osvaldo Catone Ripamonti invitamos al representante de la tiendecita blanca café que recibe el día de hoy la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de entidad vecino destacado categoría establecimiento milaflorino tradicional en mérito a su permanencia y tradición como un espacio integrador social y de intercambio cultural en el distrito de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo fuerte las palmas para los que son la familia de la tiendecita blanca invitamos al representante del club tenis terrazas Miraflores quien recibe la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de entidad vecino destacado categoría club deportivo social tradicional en reconocimiento a su trayectoria institucional en promoción de la actividad deportiva e integración social en bien de la comunidad del distrito las palmas para los miembros del club tenis las terrazas Miraflores a continuación tendremos las palabras del señor Jorge Muñoz Hueles alcalde de Miraflores muy buenas noches señoras y señores regidores señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático del Perú señores contralmirante señor contralmirante César Colunge Pinto director de intereses de la Marina de Guerra del Perú mayor general FAP Oscar Velarde Núñez señor general de brigada del ejército Luis Rojo Alzamora coronel Policía Nacional del Perú Eduardo Baca Cornejo señores homenajeados señor Augusto Bertel Montori señor Alonso Cueto señor Osvaldo Catone señor Jorge Herrero Lang señor Alberto Bachman señor Jorge de Acuña queridos amigos todos esta noche es una noche especial estimados vecinos esta sesión solemne es una sesión solemne que se celebra a puertas de celebrar el 197 aniversario de nuestra independencia y los saludo a todos ustedes recordando al poeta peruano Sebastián Salazar Bondi quien alguna vez expresó mi país ahora lo comprendo es amargo y dulce esta es una breve frase que nos lleva a la reflexión que hoy estoy seguro todos compartimos en estos momentos de crisis política inestabilidades e inseguridades en medio de las cuales nos preguntamos si tenemos algo para poder celebrar o si debemos celebrar o no personalmente pienso que a pesar de las cosas descritas siempre hay un motivo para conmemorar la independencia de nuestro país hemos tenido y seguramente hoy seguimos cultivando personajes que engrandecerán nuestra historia el Perú es un país con un pueblo muy diverso con una riqueza natural y una cultura apreciada en todo el mundo un país que tiene una historia de lucha constante con logros obtenidos con un alto sacrificio en la mayoría de las oportunidades la expresión de Salazar Bondi escrita hace más de 60 años nos hace pensar sobre cómo nos venimos forjando como nación para hacerla y ese es el derrotero que tenemos que seguir cada día más próspera más digna y más justa esto nos puede parecer un sueño inalcanzable quizá algo utópico en el contexto en el que estamos hoy en día en el país pero cuántas veces nos hemos levantado de situaciones más inciertas aún que estas incluso ahora que estamos de cara al bicentenario tenemos mayores razones para bregar por el cumplimiento de las metas como país para buscar el desarrollo progresivo la inclusión sostenida y la solidaridad desinteresada en todo el territorio nacional para así reafirmar el sentimiento patrio que hoy conmemoramos como representante elegido a través del voto popular estoy convencido que para lograr tales propósitos hace falta más que voluntad política por parte de las autoridades considero que el ingrediente fundamental que debe conducirnos hacia el horizonte que se abre para el próximo 2021 es el del compromiso férreo del trabajo pero sobre todo el de la honestidad y el de la búsqueda del bienestar de todos los ciudadanos sin exclusión de nadie por ello es elemental que cada miraflorino cada limeño y cada peruano se sienta comprometido en conducir su actuar en la vida con honestidad con equidad y con fraternidad a partir de este proceder tendremos la oportunidad de mejorar nuestra convivencia familiar laboral social pero también de cara a estas próximas elecciones regionales y municipales debe haber una mayor reflexión en la ciudadanía para elegir a los mejores vecinos pues por consecuencia esto posibilitará que tengamos probablemente y con mayor razón un mejor futuro insisto que con honestidad equidad y fraternidad que tanta falta le hacen a nuestro país en estos momentos se logrará el bien para nuestra sociedad condición que nuestros héroes aspiraron siempre a heredarnos por todo ello este año hemos querido reconocer a seis personas notables ilustres entre naturales y jurídicas que han encarnado los valores antes mencionados y que desde la perspectiva particular de cada quien han contribuido en la formación de ciudadanía y hacer de Miraflores la ciudad que todos queremos y todos valoramos con servicios adecuados espacios públicos utilizados por su población planificación de futuro que ayude a la predictibilidad y a la convivencia pacífica que nos merecemos como ciudadanos como alcalde que va finalizando su ejercicio después de ocho años como tal y más de dos décadas en la función pública quiero agradecer en este momento a todos los que me han acompañado y han hecho posible un gobierno con limpieza con planificación y orientación para todos los ciudadanos sin exclusión de nadie como ya dijimos es por ello que aprovecho la oportunidad para agradecerles a los homenajeados y renovar mi compromiso ciudadano y mi abierta lucha por forjar un Perú mejor muchas gracias a continuación tendremos la palabra del señor Alonso Cueto en representación de los homenajeados las palmas para él buenas noches señor alcalde señores y señoras regidores queridos amigos a nombre de todos los que hemos recibido esta maravillosa distinción quiero agradecer a la municipalidad de Miraflores a su consejo a sus vecinos y a todos ustedes por estar tan cerca de nosotros esta noche las seis personas e instituciones que tenemos el honor de recibir esta medalla venimos de campos distintos pero tenemos dos experiencias en común una es que hemos vivido o trabajado casi toda nuestra vida en Miraflores la otra es que como consecuencia amamos profundamente esta ciudad a diferencia de otros distritos de Lima que tienen una historia muy reciente Miraflores tiene una larga tradición siempre vinculada a la historia de Lima y del Perú aquí surgió la cultura prehispánica Lima y la cultura maranga cuyas huacas todavía admiramos aquí también fue donde en la segunda mitad del siglo XVIII venía el Virrey Amat con la Perricholi en una casa que por entonces tenían cerca de donde hoy está el Faro fue aquí también donde se produjo en 1820 el encuentro entre el Virrey Pesuela y el General San Martín el siglo XIX es un siglo crucial para nuestra ciudad pues aquí llegaron algunos maravillosos inmigrantes que unidos a los peruanos hicieron una urbe que hoy tenemos como nuestra por ejemplo el alemán Guillermo Schell y el italiano Domingo Porta que como es natural apenas vieron las costas los jardines los caminos de Miraflores decidieron quedarse a vivir aquí para siempre Guillermo Schell que como alcalde promovió muchas obras en la ciudad participó en la batalla de Miraflores en 1881 que dejó destruida nuestra ciudad por unos años hasta que se reconstruyó por obra de sus vecinos por entonces otro de nuestros vecinos ilustres don Ricardo Palma ya había escrito aquí también en su casa una obra que iba a ser el registro de nuestra historia Ricardo Palma en cierto modo funda el Perú con sus tradiciones ya en el siglo XX otro gran inmigrante el arquitecto polaco Ricardo Malakowski diseñaría muchas de nuestras construcciones entre ellas el lindo edificio que tenemos al lado la Catedral de Miraflores podría seguir con las relaciones entre Miraflores la inmigración la tradición el honor la hermosura la belleza la distinción la elegancia de nuestro distrito en realidad de nuestra ciudad Miraflores es un amor a primera vista el mar la tierra y la montaña se dan cita en nuestra ciudad con una visión de modernidad de tradición y de diversidad aunque fue fundada y reconocida como distrito en 1857 por el presidente Ramón Castilla tengo la impresión de que existía mucho antes y creo que existió siempre me parece que es una buena ocasión para que todos nosotros esta noche reconozcamos y agradezcamos la gran labor que ha hecho esta gestión municipal presidida por el alcalde Jorge Muñoz Wells por mantener y administrar la ciudad a la altura de lo que siempre fue una ciudad integral múltiple que comparte todos los territorios con sus parques jardines avenidas una ciudad que resume en su geografía y en su composición a nuestro país gracias señor alcalde señores miembros de la comuna por tener a nuestra ciudad en lo más alto con su gestión todos nosotros venimos de mundos distintos y sin embargo concurrentes el capitán de navío Jorge Guerrero es un distinguido oficial de nuestra marina es el actual presidente de la asociación nacional promarina del perú ha sido comandante del BAP Bolognesi y el jefe del servicio industrial de Iquitos ha estado en mares y en ríos es un conocedor del mar y por lo tanto un miraflorino auténtico un hombre cabal íntegro entregado a nuestra ciudad un gran patriota lo es también el ingeniero Augusto Bertel que pertenece a una gran familia de empresarios mineros del Perú su familia ha hecho ya aportes notables a la historia económica de nuestro país las compañías en las que ha trabajado como Milpo o Antamina son conocidas por todos por sus contribuciones su imagen está ligada también a la historia de la sociedad nacional de minería de cuya junta directiva fue presidente el ingeniero Bertel ha cumplido más de 50 años como profesional pues empezó como asistente de jefe de la sección de unidad minera San Cristóbal de la Cerro de Pasco Corporation hoy también es presidente de Agrícola Chapi y su participación se ha extendido al desarrollo agroindustrial en Ica Casma y Olmos creo que desde que tengo uso de razón he asociado el rostro de Osvaldo Catone con el entretenimiento la simpatía el compromiso y la calidad llevados al escenario hijo de inmigrantes italianos en la Argentina Osvaldo Catone cuenta que de niño mientras sus amigos jugaban al fútbol él se pintaba un bigote con un corcho quemado y se disfrazaba de algún personaje a los ocho años debutó en una obra teatral con un título inquietante que podría resumir la política de algunos de nuestros países Blancanieves y sus ocho ministros después de estudiar en Italia vuelve a la Argentina hace una gira de promoción con la película Nino y conoce el Perú se enamora de nuestro país lo que tendremos siempre que agradecerle y se queda hacer un teatro siempre popular siempre atractivo siempre exitoso en lo personal tengo mucho que agradecerle y no olvido obras algunas muy antiguas como ese gran musical que fue el diluvio que viene con ese gran montaje de la obra Art de Yasmina Reza y su maravillosa interpretación el año pasado en la obra El Padre en el Teatro del Arco Mar él es quien ha hecho que el Teatro Marzano sea un centro de peregrinación pero Miraflores no solo acoge a personas sino también a instituciones una de ellas cumplió 100 años el pasado 2 de marzo el Club Terrazas que mira al mar como una terraza preisclánica es parte de nuestra vida de comunidad fue el Miraflorino Alfredo Benavides quien en 1918 dirigió un grupo de vecinos entre los que estaban Salvador Gutiérrez Paul Truel Julio y Jorge Avendaño y otros para formar este centro de reunión que no solo nos ha dado algunos de nuestros mejores tenistas como Jaime Ísaga Alejandro Almedo Lorena Rodríguez Luis Sorna sino que también acoge exposiciones de arte y conferencias sobre temas culturales e históricos el squash el carnaval la conversación miran siempre al mar desde sus instalaciones el Club Terrazas es tan popular entre nosotros que cada vez que damos una indicación de donde queda una calle decimos siempre junto al Terrazas o al espaldo del Terrazas todos saben donde queda muchas gracias al señor José Acuña representante del Club Terrazas que está aquí con nosotros por esta gran tradición miraflorina la tiendecita blanca es otra gran institución y tiene que ver también con otro inmigrante como el señor Barb Bachman el gran suizo que llegó como panadero y pastelero al Country Club en los años 20 el señor Bachman decidió comprar unas tiendas en Miraflores y se instaló frente al óvalo conoció a una dama yacuchana y tuvo a un único hijo Alberto que felizmente se quedó también entre nosotros y que está aquí esta noche Miraflores es después de todo más entretenido que Suiza hoy junto a su esposa Mónica y a sus hijos sigue frente a la tienda un lugar de reunión para todos nosotros me he enterado también que se negaron a vender su local al McDonald's lo que todos le agradecemos muy de veras el capitán Guerrero el ingeniero Bertel el actor y director Osvaldo Catone la tiendecita blanca y el club de razas quiero pensar que mi contribución al mundo de las palabras también forma parte de esta tradición miraflorina aquí están representados las armas el mar la tierra las profundidades de las minas la fertilidad del campo la palabra hablada la palabra escrita el arte la gastronomía el deporte el cuerpo y el alma la voluntad y el esparcimiento aquí está en otras palabras todo lo que necesitamos para vivir todos los elementos de la tierra y del cielo todos los elementos de la vida creo que el día de un miraflorino perfecto sería hacer deporte en el club de razas a primera hora desayunar en la tiendecita blanca sobre todo esos ricos panes brioche que tienen conversar con el capitán guerrero sobre sus aventuras luego volver a la tiendecita luego hablar con el ingeniero Bertel y por último asistir a una función en el teatro marzano ese es el día perfecto de un miraflorino todos los premiados tienen mucho que contar y que decir de miraflores han visto mucho han vivido mucho y seguirán haciéndolo eso es miraflores esos son nuestros premiados muchas gracias señor alcalde señores miembros del consejo por recordarlo muchas gracias a ustedes por estar aquí Ana María Gotuso que me entregó alguna información que me ayudó a escribir este texto y a todos los que han venido tenemos estas medallas en el pecho pero también las llevamos en el corazón agradecemos las palabras del señor Alonso Cueto Caballero en representación de los homenajeados a continuación cierre de la sesión solemne a cargo el señor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores consultamos a nuestra secretaria general de consejo si hay algún otro tema en agenda es todo señor alcalde no habiendo más temas que tratar se procede a levantar la sesión muchas gracias por su asistencia los invitamos a los homenajeados así como nuestro alcalde y miembro del consejo para la foto oficial invitamos a los homenajeados por favor para que nos acompañen para la fotografía el video